Es un tema mundial, tenemos cinco islas de plástico en los cinco continentes, hay una en cada uno, algunas más grandes que el tamaño de Francia, y no somos conscientes de que cada bolsa que tiramos va al océano y eso está matando la fauna marina y los recursos del mar del propio ser humano. Más allá de que es un tema de conciencia ambiental, porque en los países europeos, por ejemplo, la gente clasifica ya desde la casa y tira en bolsas separadas, en contenedores separados, y acá tiramos todo. Después nos quejamos de que levantamos 90.000 toneladas anuales de basura y la ciudad más limpia es la que menos ensucia. Es un problema, el tema ambiental se soluciona desde el punto en donde se origina, que es en el propio ser humano, ¿no? Si tenemos que educar en la escuela a los niños de que se debe clasificar la basura para tener un planeta más ecológico y eficiente, porque no podemos seguir ensuciando en algo contaminando la tierra permanentemente. Por ejemplo, el tema de los plásticos, hay toda una industria de reciclado que debemos de mejorarla para que ese plástico, en vez de ir al vertedero y al océano, que vuelva a ser reutilizado. Fijate que, paradójico, tenemos bolsas de residuos biodegradables, pero adentro llevamos bolsas de fideo, bolsas de leche, botellas, todo lo que va adentro no es biodegradable y en realidad es lo que termina en un vertedero. Entonces, si no tomamos conciencia a la hora de tirar esa basura, es imposible limpiar la ciudad o el planeta.